Pueblo de Iboneiro, me dirijo mi inmensa voz con un corazón preocupado. Como que se hacía haber y tata del pueblo, me diría profundamente el shock de todo el incidente con el tiramiento cuando hubo lugar recientemente arriba en los dos de la isla. Este suceso no es lo que nos acostumbramos ni y no es lo que nos ofrece tan poco de una comunidad chiquita de manera son de nosotros con nuestra vida en el Iboneiro. Pero más que nunca nos ha enfrentado un reto que requiere esfuerzo de nosotros y que nosotros tenemos una responsabilidad. Violencia con el tiramiento con nuestra mirada de las tres semanas aquí no es lo que nos acostumbramos ni en el Iboneiro. Este suceso aquí no afecta a las víctimas y a las familias, pero también es una amenaza para paz, tranquilidad y bienestar que nos acostumbramos con nosotros, pues, y afecta a nosotros. Está bueno para cada uno de nosotros asumir nuestras responsabilidades para melden una situación sospechosa. No somos una comunidad unida. Y espero que nos repara el lío si hay algo con otro mundo en nuestro vicendario. Cada observación, para chiquito o insignificante que aparece, porta un efecto importante que salva la vida y que garantiza seguridad y tranquilidad en nuestra isla. No somos un misterio de otro para tener Iboneiro safe. Esa guita requería no solamente esfuerzo de parte de la autoridad, pero también un compromiso de cada habitante de Iboneiro. Nos como comunidad no por ignorar lo que nos admira, pero sí nos portará junto con la policía, escuelas, organizaciones sociales, para tener tur gente safe. Nos tur juntos tiene un rol más importante para tener nuestras islas safe y tranquilas. Lo que nos ayudan, lo que nos acción pueden hacer una diferencia. Me da su llamada. Natur gente para melden sospechos de peligro o de criminalidad. La que nos tur trae juntos y una fuerza y solo para nos boneiros. El número para melden cualquier situación sospechosa de 9310 para tener anónimo. Me da repetir. Por melden situación sospechosa de la nube 9310-9310, via un línea camina por nombre y número, te queda anónimo. Me da cuenta con vos y vos por cuenta conmigo para tener Iboneiro safe. Gracias. Gracias. Gracias.